Música Así gritaba la negra marcola que el doctor le había recetado Que si quería cuidar de la línea que comamos con gobelo Que tenía que comer ensalado, comiera bacalao de sal Porque eso le ha aumentado el queso, que comamos con gobelo Música Ayer tarde mandó un buen amigo, a que fuera a la plaza el mercado Y le trajo repollo de coles, kimbombo y pimiento morango Y le trajo repollo de coles, kimbombo y pimiento morango Música 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 Dale mofundo Música Música Gracias.